al gran salvador de este pueblo, el héroe de siempre, Siquio NG de La Rosa. Buenas noches. Me siento un hombre privilegiado presentarme como candidato a alcalde por este municipio con el interés de administrar y liderar la ciudad y sus ciudadanos en los próximos cuatro años. Este es un momento muy especial para mí, porque ser alcalde de San Francisco de Macorís es el honor más grande que puede obtener un ciudadano en su carrera política. Me embargan sentimientos de alegría y regocijo, pero también de expectativa y entusiasmo por el tamaño del reto que vamos a asumir. El plan de gobierno que vamos a ejecutar desde el Ayuntamiento Municipal en este periodo de cuatro años es el resultado de un exhaustivo diagnóstico técnico que hemos levantado y la consulta de diferentes sectores, además del seguimiento de las principales necesidades de nuestro pueblo durante muchos años. Este plan que presentamos en beneficio del pueblo y la sociedad está fundamentado en diversos planes estratégicos sobre los cuales se desarrollará un amplio programa de acciones tendente a lograr un San Francisco moderno, limpio, con calles fluidas y seguras, mediante una gestión solidaria, participativa y sostenible en el tiempo. Vamos a planificar la gestión de la ciudad con racionalidad y eficiencia, dando prioridad en la ejecución de los proyectos para garantizar la inversión de los recursos y que lleguen a los más necesitados, realizando inversiones en aquellos proyectos que sean urgentes y imprescindibles para las comunidades. Realizaremos proyectos de inversión pública con el fin de generar un mayor impacto con beneficios directos para los sectores más vulnerables. Descentralizaremos la gestión, habilitando oficinas sectoriales que sirvan de receptora de las necesidades de cada sector, así poder elaborar planes efectivos con especialidad para cada comunidad. Esta modalidad nos permitirá una mejor distribución y ejecución del presupuesto participativo. Crearemos planes y proyectos orientados a mejorar la seguridad ciudadana, creando corredores seguros, mejorando la vigilancia policial, iluminación pública y colocación de cámaras de vigilancia en ciertos puntos, estratégicos en combinación con el sistema 9-11. Además, la creación de comisiones mixtas de trabajo, integrada por todos los sectores gubernamentales, sector empresarial y social. El tránsito es una de las principales problemáticas de nuestro municipio. Por tal sentido, estableceremos de manera permanente programas de educación vial, mejora de la infraestructura vial, señalización horizontal y vertical, planes para modernizar y expandir el sistema de semáforos, agilización de manera significativa en este sector. Crearemos políticas sociales y de salud dirigidas a los envejecientes y personas con discapacidad, de manera directa o a través de las organizaciones e instituciones especializadas, tales como rehabilitación, hogar de ancianos, institutos del cáncer, entre otras. Establecer políticas de género orientadas a llevar a cabo acciones inmediatas en favor de la defensa del derecho de las mujeres, trabajando directamente con organizaciones municipales de acción comunal y sociales, con las organizaciones que trabajan con víctimas de violencia de género y organizaciones defensoras de los derechos humanos, entre otras. La juventud es el presente y el futuro de nuestro municipio. Por tal sentido, crearemos los espacios de diversión segura, donde podrán practicar deporte, aprender arte y conocer cultura. Mejoraremos la calidad de vida de los ciudadanos, eliminando focos de contaminación por aguas negras, limpieza de los solares baldíos, eliminación de vertederos improvisados y el saneamiento del río Jaya y las diferentes cañadas de este municipio. El centro comercial de San Francisco de Macoríes está construido en terreno del municipio. Iniciaremos un plan para entregar de manera definitiva esos títulos de propiedad, que están creando así un dinamismo en la economía. La recreación sana será una prioridad, especialmente para los niños y niñas. Por tal sentido, construiremos en diferentes sectores, instalaciones deportivas y parques infantiles, seguros para el disfrute de todos. La cultura brillará en su mayor esplendor a través de diversas actividades recreativas, artísticas e intelectuales que propicien el sano esparcimiento y fortalezcan la identidad de nuestros municipios. Asumiremos el compromiso de abrir una escuela de arte municipal hasta que el gobierno central cumpla con la promesa de construir el tan esperado palacio de bellas artes. Desde ahí, patrocinaremos las expresiones artísticas en todas sus manifestaciones. Música, canto, danza, teatro, ballet, pintura, escultura. Nos comprometemos a ampliar y mejorar la infraestructura deportiva, así como la construcción de más canchas de basquetbol y bolivor, reparación y construcción de play de béisbol, softball y otro tipo de instalaciones de otros deportes. Y espacio para la práctica sana del deporte en los barrios y sectores de San Francisco de Macorís. Vamos a promover actividades deportivas para todas las edades a fin de lograr la masificación del deporte. La transparencia de la gestión municipal será de gran importancia apegado a la ley de compras y contrataciones. Esta será una gestión de puertas abiertas para que todos los sectores organizados de la sociedad participen promoviendo la creación del consejo de veedores integrado por miembros de la sociedad civil organizada. De esta manera, sabrán lo que se hace con los recursos que lleguen, así como establece la ley de acceso a la información pública, sin ningún tipo de limitaciones. Y cada acto del gobierno municipal estará expuesto a la fiscalización de la ciudadanía. Como alcalde y como ciudadano franco macorizano, estaré muy pendiente en diligenciar con el próximo gobierno que encabezará el licenciado Luis Abinader Corona, la mega obra que necesita esta ciudad, tales como construcción de la avenida de Circunvalación, la carretera San Francisco-Río San Juan, la terminación del hospital regional, la plaza de la cultura, la construcción de una nueva planta de tratamiento de aguas negras ya vencidas, de aguas residuales, el encache de la cañada grande y la reapertura de la zona franca para que sea convertida en un parque industrial para que haya más empleo para la mujer y la juventud. No permitiremos el retroceso en esta ciudad. Seguiremos adelante construyendo el San Francisco que queremos con un ayuntamiento de concertación y participación de todos. Buenas noches y muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.